¡No, no, no, no! Autoridades locales de los municipios de Altagracia y Moyogalpe en la isla de Ometepe realizaron el lanzamiento oficial Amor de Verano 2023. El lunes 3 de abril tenemos la fiesta caliente en Punta Jesús María a las 6 de la tarde. El jueves tenemos fiesta fogata y lunada con cerveza Frosch en Punta Jesús María a las 6 de la tarde. Tenemos la montadera de toros, por ejemplo, en la comunidad de Corozal, donde estaremos atendiendo a todas las familias desde ese bonito atardecer que contamos en la comunidad de Corozal. Fiestas amenizadas también con grupos nacionales. Distintas instituciones del estado trabajarán articuladamente para que los turistas disfruten de sus vacaciones. La prioridad principal es tratar de prevenir o evitar las pérdidas humanas. Hemos venido preparando en el plan Amor de Verano, como son las visitas a los diferentes balnearios, en la distribución de cloros, en la capacitación a los diferentes negocios para asegurar la alimentación, a los veraneantes con seguridad, ¿verdad?, en las condiciones higiénico-sanitarias. Los prestadores de servicios están más que activados con su amplia oferta en alojamiento y alimentación. Suficiente pescado, que la gente es lo que viene buscando. Estoy preparado con mucho pescado para que no tengan dudas de visitarnos en Hostalos Cocos. Estamos listos, preparados para atenderles en nuestra gastronomía y nuestras bebidas nacionales y extranjeras. Estamos para servirles. Se espera que más de 100.000 turistas ingresen al oasis de paz durante esta semana de vacaciones. En Crónica TN Ochoaria, Lortiz. Inició la temporada alta del verano 2023. El gobierno, a través de sus instituciones, desarrollan el plan que además de diversión garantizará la paz y la seguridad que las familias necesitan en sus vacaciones. La alcaldía municipal va a tener permanentemente un puesto de mando debilitado para cualquier emergencia. Vamos a compartir los números con ustedes, con los dueños de los negocios. Por cualquier incidencia, pues tienen un lugar donde acudir. Nicaragua posee más de 800 destinos turísticos para vacacionar y Nueva Segovia dio a conocer su oferta. Tenemos centros recreativos tradicionales que son todas aquellas pozas, aquellos destinos que nuestra población históricamente disfruta, lleva en familia, a pasar un día en tranquilidad. Tenemos fincas agroturísticas, fincas ecoturísticas que nos están prestando servicio de atención a los visitantes. No podemos dejar atrás también el tema de la gastronomía. Calapa se caracteriza por tener restaurantes de calidad donde la gastronomía es única. Mientras las familias disfrutan en los centros turísticos, la seguridad está garantizada. Todos nuestros agentes sobre la vía, todos nuestros policías sobre la vía. ¿Cuál es la misión, hermano? Que no hayan muertos y que minimicemos o que no hayan accidentes de tránsito. Si van en moto, que usen casco, que no corran, que no tomen principalmente. Los que andan conduciendo vehículos que no tomen, peor si llevan niños chiquitos y los traen a estos centros turísticos. Se espera que con la llegada de la Semana Santa la economía sea impulsada a través de los emprendimientos. Los invito a que visiten este centro turístico, Rancho Bellavista. Pueden encontrar asados, pollo asado, carne de red, carne de cerdo asado, vigorón y también el uso de la piscina, el uso del tobogán. Les informó Carlos Ramos.